El undécimo Salón del Libro Infantil y Juvenil Ciudad de Orihuela abrirá sus puertas en La Lonja del 12 al 28 de febrero. La concejal de Educación, Begoña Cuartero, acompañada de Mario Caballero, director de Pampol Teater, ha presentado hoy la nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil Ciudad de Orihuela que se desarrollará del 12 al 28 de febrero en el Auditorio de La Lonja con el título Libros de Película y que este año cuenta ya con su decimoprimera edición. La concejalía ha propuesto para esta ocasión la conexión entre literatura y cine ya que son muchas las historias que llegan a través del cine que tienen su réplica en papel. Se trata de utilizar la difusión y popularidad del cine para recrear su ambiente y que atraiga así el interés hacia las creaciones literarias. Este año la concejalía de Educación ha pensado en la conexión que hay entre la literatura y el cine y con el título Libros de Película abrirá sus puertas el lunes 12 hasta el 28 de febrero. Son dos semanas y medias en las que esperamos que como mínimo recibir el mismo número de alumnado que recibió el año pasado. Recordamos que el año pasado recibí unos 5.000 escolares, pasaron por aquí 20 centros educativos y este año lo que queremos y apostamos es por mejorarlo y que pasen todavía más escolares si es posible. ¿Qué es lo que vamos a ver este año en el Salón del Libro? Como en otras ocasiones vamos a tener una exposición que ahora mismo se encuentra ya montando. Tenemos con nosotros Pampo el Teatre, que es la empresa que está haciendo el montaje. Aquí está el director de la empresa, Mario. Y además de la exposición, esta exposición siempre lleva unas visitas guiadas para todos los escolares que se acercan y nos visitan. Las visitas guiadas están a cargo también de la Asociación Balsaed, pues encargadas unas visitas teatralizadas para todos los escolares. Pero además también tendremos sesiones narrativas, tendremos con nosotros a grandes narradores orales como son Nono Granero, Margarita del Mazo, Feli Salvo, Legolas Colectivo Escénico. También tendremos cuentacuentos para niños de 0 a 3 años. Tendremos con nosotros a Paula Carbonell, también una gran escritora. Y también tendremos otras muchas empresas como Inés y Pinchu, que son de la empresa Mundo EPI-EPI-A, que también estarán con nosotros en Cuentacuentos. De esta manera, y tras la jornada inaugural, que tendrá lugar el próximo día 12 a las 10 y media de la mañana con la intervención del alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, la programación de este salón incluirá visitas guiadas a la exposición instalada por Pampol Theatre sobre personajes literarios, sesiones de narración oral, cuentacuentos y animación teatral, unido todo ello a la proyección de películas como Un viaje a la luna, introducida por el escritor y profesor Manuel García, con cine para lunáticos, El libro de la selva, La invención de Hugo, La noche del monje o Arrugas. Siguiendo con la temática cinéfila, los asistentes también podrán participar en talleres de stop motion, técnica de animación consistente en aparentar el movimiento de objetos estáticos mediante imágenes fijas sucesivas a cargo de Sandra Prim. El público más adulto podrá disfrutar de la conferencia Germinando de Proyecto, un encuentro con el autor del cartel del salón, Nono Granero, alumno de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. Como novedad, se contará con la presentación de la obra escrita en La Lonja, el próximo lunes 12 a las 7 de la tarde, un libro en formato cuento escrito por Roberto Aliaga e ilustrado por Miguel Ángel Mínguez, que recoge la historia de los personajes y libros participantes en ediciones anteriores de este salón. También se presentará el libro Ciudad Educadora y Turismo Responsable, donde se recoge el trabajo de dos años realizado por la Red de Ciudades Educadoras, a la que Orihuela pertenece junto a otras 16 ciudades que han trabajado en el proyecto y que trata de aunar los principios de las ciudades educadoras con el turismo sostenible. La Edi le ha agradecido la labor a todas las personas que hacen posible este proyecto y ha invitado a la participación, ya que se espera la visita de todos los colegios y centros educativos del municipio y la comarca y también la del público en general, con libros y con muchas palomitas. Agradecer, primero agradecer a todos los colegios que van a participar, a los profesores, a todos los docentes que van a traer aquí a los alumnos. Pueden todavía al colegio que lo quiera llamar a la concejalía y querer participar y decir qué día quiere hacer la visita al salón del libro. Vuelvo a repetir que está abierto a todos los centros educativos, sobre todo centros de primaria. El año pasado participaron casi todos los colegios de primaria, pues este año esperamos también que participen todos, algún instituto también participa, porque hay también sesiones con el ilustrador del cartel, que ha sido Nono, unas sesiones también, por ejemplo, para mayores, para la Escuela de Arte, habrá una sesión del ilustrador, un encuentro con autor, que habrá, hay varios, para los mayores. También para institutos y bachillerato también hay jornadas. O sea que como ciudad educadora lo que hace el salón del libro es abrirlo a toda la ciudadanía, a todas las edades y a todo el público en general. Los fines de semana, pues también apostamos por tener el salón abierto, habrán visitas libres también como en años anteriores, pero además también habrá proyecciones de películas sábado por la tarde y domingo por la mañana Cine en Familia, para que todo el mundo pueda también visitar el salón, una vez que visita el salón también ver la proyección de las películas.